Más sabrosa, es muy fácil de preparar, solo agrega agua al tiempo y obtendrás tortillas con todo el sabor al maíz de tu tierra. Más sabrosa, es muy fácil de preparar. 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 ¡Gracias! 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 Lo que no pierdes en un país nuevo es el sabor por la comida típica. Y nada más típico que nuestra tortilla, la que te trae buenos recuerdos, más sabrosos. ¡Gracias! 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 Estos muchachos han trabajado durante más de 10 meses para poder traer un poco de nuestro arte, un poco del arte salvadoreño. No solamente representamos al Salvador, representamos a toda Latinoamérica. En este momento vamos a tocar, vamos a interpretar una melodía que yo estoy seguro que les va a llegar al corazón. Pero a los salvadoreños siempre les gusta bailar. A ver, queremos ver a esos salvadoreños moviéndose con la siguiente melodía. Y esto dice de la siguiente manera. ¡Gracias! Cooperar el Aplausos Aplausos Escuchá, escuchá Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Escuchá esta otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!